En un asunto que es clave para nosotros, para los mexicanos, es la comunicación aérea de la empresa aérea más grande de pasajeros y de cabotaje en nuestro país, que es Aeroméxico. Aeroméxico está pidiendo dos prórrogas a la Corte del Distrito de Nueva York para presentar un plan de reorganización como parte de su reestructura del capítulo 11 de la Ley de Quiebras. La Aerolínea Mexicana solicitó por tercera vez más días para seguir sus planes de reorganización financiera, negociar con acreedores y atender audiencias solicitadas por parte de algunos de sus proveedores, de acuerdo con una moción presentada ante la Corte. Según lo estipulado, hasta ahora Aeroméxico va a tener que terminar con un plan el día 25 de este mes y tiene hasta el 24 de agosto para presentarlo de manera satisfactoria, que cumpla con la Ley de Quiebras Norteamericana. Sin embargo, en el primer caso pide una prórroga de 120 días, por lo que la fecha a terminar el plan sería el 25 de octubre, en tanto que para la segunda fase de esta Ley de Quiebras solicita un aplazamiento de 122 días. Y entonces sería el 22 de diciembre la fecha en la que tendría que presentar la segunda fase de sus alegatos. Trascendió que además Aeroméxico está en conversaciones con posibles prestamistas que podrían reemplazar a Apollo Global Management en su rescate por quiebra.